Bueno mi gente, en este vlog usted va a ver lo que va a suceder o lo que sucedió en el evento de Billy no está apagado en el Choli en Puerto Rico Me tengo que peinar, Puerto Rico no está apagado, estamos en la Sweet Salon Ahí me está peinando Javier, ok, así que dale, empieza Vamos arriba, vamos arriba Usted va a estar viendo en este vlog lo que pasará en el Choli, en Nita Nazario Jorge Pavo en el Morusco, Drift Rocky de aquí Si quieres ver como va a terminar esto, chequea, chequea, chequea Bueno señoras y señores, mi nombre es Miguel Santiago y ya estamos en el Choli Y a nombre de Radioprocer, el 380, Radio Hito de 50 Y estamos aquí en el Choli apoyando el evento de Billy Fulqueta Así que continúa con nosotros en este video Vamos arriba ¡Coño! ¡Habatás meide, no hubieras a quedarme en piñones con este calor de mierda! ¡Mira a lo mejor lo que se le echó a este ya, Fulqueta! ¡Mira a lo mejor lo que se le echó a este ya, Fulqueta! ¡Buenas gracias! ¡No me lo regalo! Mi amor Estoy sudado, espérate Fuerte el aplauso de las señoras y señores, miren que se oiga. ¿Dónde está? Diablo, pero tú estás bien sudado, buscamos una toallita para secar el desmobre. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, yo lo admito ahí. Pero cógete cualquier cosa de esas. Esos trampos, ¿qué son esos trampos? No, eso es mi yaque. Ese es tu vestuario para un público digno y respetable. No, yo sigo siendo el mismo, no importa. No creces tú. Bueno, crees con la barriga nada más. Bueno, doy fe, doy fe. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí una noche especial para Billy, porque definitivamente. Para mí también. Fuera de joda. La realidad es que estoy bien contento que hayas dicho que sí por estar aquí esta noche, definitivamente. Este, yo no me canso de decirlo, la llamé. Y al otro día me digo, voy a estar ahí, voy a cancelar todo. Y aquí está con nosotros una noche especial para nuestro amigo Billy Ponder. Definitivamente. Muy feliz. Muy feliz. De Ponce, porque también es de Ponce. Para mí, claro. Claro, definitivamente. Tenía que ser Ponce. Ok, vamos a hablar claro. Ay, señora. ¿Tú sabes lo que pasa? Los baladistas, ustedes los balistas son un montón de sucios al igual que los reglomenos y los traperos. No, no, no. Es una realidad. No, es una realidad. Es una realidad. Eso no te lo estás inventando. No, yo no. No, yo no, no, no. No, yo no, yo no. No, yo no, yo no. Yo no, yo no, yo no. Me cansé de no verte Hecho en mí que tú solo pensabas en mí Ocupé tu lugar ¿Y por qué te sorprendes, verdad? Estoy con alguien más Me cansé de... ¡Joder! Quiero que tú me ames Como si fuera única Quiero que me acordes En el rincón más sin vigor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Si te vas, que desilusión Sabes que te quiero Ese corazón ya no puede más Sabes que no espero Ni una noche más Andola con tu juego Ya no me vas a engañar Ni una lágrima Andola en silencio Yo volveré a derramar Te apuñalaste en tu corazón Te apuñalaste en tu corazón Ya no te creo más tú Que le has robado toda la ilusión A mí me entré de un lado Hoy llega el momento de decir adiós Y ya no vuelvo más Hoy llega el momento de decir adiós Y ya no vuelvo más Oh, oh, adiós Oh, oh, adiós Oh, oh, oh Y ya no vuelvo más Oh, oh, oh Adiós Oh, oh, adiós Oh, oh, oh Y ya no vuelvo más A un hombre que... Que adoro Que quiero Que respeto Y por el cual Todos nosotros esta noche Estamos aquí Billy Esta es Matipapita Bailando el sol Bailando el sol Agárrate fuerte a mí No me sueltes por favor Bailando el sol En mi habitación Apriéntamela así Toma mi cuerpo Y baila dulce Más grande que grande Más cielo del cielo El amor es tanto Que al final la quiero Más profundo y muro Que los sentimientos Hay muchas cosas que nos unen Y Billy hoy es una de ellas Yo quiero hoy recibir aquí En el Coliseo de Puerto Rico A su hijo, su pareja Su pareja de toda la vida Fuertes aplausos Son el Rocky Aquí A la vez A la vez A la vez No hay No hay No hay De la mano que han colaborado para estar aquí, me encantaría poder expresarles lo importante que esto es para nosotros, Puerto Rico es bien chiquito y tenemos una radio bien fabulosa y ustedes se han convertido en nuestra familia, yo les agradezco porque la principal intención por las cuales ustedes están aquí, es por ayudar a Billy, gracias, es la gracia, yo siempre digo en el aire, yo siempre digo en el aire que no me saluden con la mano porque las bacterias, tú sabes, me enfermo, me jodo, pero mire, desde hoy me vacuné contra el tétano y la influenza, usted me coge, me abraza, me besa, es lo que se sabe a los cojones conmigo, le estoy, a solamente a los que están aquí esta noche, se miran gris básicamente, exactamente, así que muchas gracias, eternamente agradecido de todo lo que están aquí, rapidito Moluco, yo quiero aprovechar para que usted entienda que si usted está pasando por una mala situación en su vida, de las cosas malas vienen cosas buenas. ¡Gracias!